Vamos las chicas y vamos a hablar de Elon Musk. Creador, no, en realidad creador no, comprador, porque en realidad ya se subió cuando la nave ya estaba... Le cambió el nombre. Claro, y le cambió el nombre a Twitter, ahora ex. El nuevo dueño de ex, pero es mucho más que eso, porque es uno de los empresarios que quizás, podemos decir, la vio o la ve todo el tiempo, constantemente. Con Tesla también. Bueno, Tesla, Starlink, que son estos satélites. Pero bueno, acá lo estamos viendo y vamos a hablar de su vida personal. Él estuvo un tiempo en pareja con esta mujer que estamos viendo, que se llama Grimes, que su nombre real es Camila, pero es una cantante canadiense, que durante muchos años estuvo en pareja con él. Tenían una relación, podemos decir, un poco abierta, pero de su relación tuvieron tres hijos. Voy a leer los nombres porque son imposibles de pronunciar, pero uno de sus hijos se llama X, justamente, pero es X-A-12, y son todas letras, siglas, que tiene cuatro años, es el hijo mayor de la pareja. Después está Exa-Dark-Sidael, que tiene tres años, y Tecno-Mecánicus, que tiene dos años. Ah, y le puso los nombres que no se le puso a las aplicaciones, o a las cosas se los puso a los hijos. Bueno, lo peor acá, que Grimes también los aprobó, ¿no? O sea, la mujer también los aprobó. El tema es que la noticia es que Grimes por primera vez habla del profundo dolor que siente, porque se sintió totalmente engañada por Elon Musk. Parece que en la batalla de divorcio, ellos que iniciaron hace tres, o sea, hace tres años se separaron, pero tenían medio idas y vueltas. Entonces, el año pasado se inició... Se formalizó la separación. La batalla legal, porque empezaron a haber como idas y vueltas, y parece, según ella, en un posteo que hizo justamente en Ex, desarrolló un poco cómo fue este proceso de divorcio, y lo que contó es que por cinco meses, Elon Musk no dejó ver... A Grimes no dejó que vea a uno de sus hijos. No, es gravísimo. O sea, como que Elon Musk le inhibió el contacto madre-hijo. Sí, con uno de sus hijos. Grimes no aclaró cuál de sus hijos era. Hay una niña y dos varones. No aclaró. Lo que sí llama la atención es que en este descargo que ella hace, en un momento habla de que él fue el amor de su vida y que no puede creer en los comportamientos que está teniendo y en la persona que se convirtió. Ay, qué fuerte. A ver, acá también es muy importante entender, y ella también lo remarca, que él es uno de los hombres hoy en día más poderosos del mundo. Definitivamente. Y tengamos también en cuenta que también pasó a ser algo así como un asesor de quien va a ser el presidente, ahora en breve va a asumir como presidente... Dicen que va a tener un cargo incluso. Donald Trump, sí, le voy a contar que él fue designado por Donald Trump junto con Vivek Ramsworth como para encabezar un departamento que se llama Deficiencia Gubernamental, que las siglas van a ser DOJ. O sea que él ya va a tener un cargo y piensen que Estados Unidos es una de las potencias del mundo, con lo cual, además del poder que él tiene como empresario, también va a tener un poder en todo lo que tiene que ver con lo estatal. Sí, eso seguramente a Grimes le preocupa y lo que están ahí como con lo que están lidiando es que parece que ella inicia su, digamos, el pedido de custodia de sus hijos total en un estado como Texas que, por supuesto, le da completo beneficio al hombre. Ella lo que destaca es que es un estado machista donde no se respeta su rol de madre. Y es por eso que ella en un momento se muda a California, específicamente a San Francisco. A ver si las leyes le ayudaban un poco. El reclamo de Elon Musk es que ella se va del estado donde habitan y es como que ahí parece que todos le juegan contra a Grimes porque ella se va con los tres chicos a vivir a San Francisco. La puede denunciar hasta por sustracción de menores, una cosa así. Bueno, en realidad es la madre, es relativo. Podemos ver también qué decisiones ha tomado ella y también en qué situaciones ha afrontado. Lo que ella también aclaró en este comunicado es que no puede contar, se ve que es una suerte de acuerdo que tuvo con Elon Musk, nada sobre la relación ni sobre el proceso de divorcio, pero que a partir de ahora sí puede hablar. Ah, mira. Así que... Puede ser el primer episodio. Ojo, no sé si esto sonó a amenaza para Elon Musk. Como si no, arreglemos, claro. Y resolvamos la situación o también quizás es como el único elemento que ella tiene para defenderse y para poder seguir conviviendo con sus hijos que son muy chiquitos, recuerden, cuatro, tres y dos años. Así que yo creo que este es el comienzo de un escándalo en la vida de Elon Musk. Ella tiene muchos, porque tiene, por ejemplo, una hija que hizo cambio de género y que no la reconoce. Sí, tiene nueve hijos. A nueve, ah. Y que, ¿saben lo que dijo de su hija que hizo cambio de género? ¿Qué? Que está muerta. Ah, qué fuerte. Y habla de su hija en términos masculinos, ¿no? Con la identidad de la cuantilación. Claro. Es una persona muy especial, ¿no? Muy especial y con mucho poder. Ahora, fíjense como las vueltas de la situación donde esta mujer termina haciendo el descargo en la red social que le pertenece al ex marido. Yo creo que lo hace un poco a drede, ¿no? Porque es una mojada de oreja. ¿Por qué? Porque Elon Musk, lo que él dice es, vos en ex podés pronunciarte como vos quieras. Ah, no la podés censurar a la mujer. Entonces no la podés censurar. Bueno, hasta aquí lo que es el primer capítulo seguramente de un montón que tendremos y que tiene como protagonista a uno de los hombres más poderosos del mundo como es Elon Musk. Hacemos un pequeño corte. Vamos las chicas y enseguida volvemos que todavía tenemos...